Quisiera morirme en una buena pera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso de mi no se caerá Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por irme a buscarte Luego de arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que te pido Lo que tú hiciste es lo peor que he vivido Se la sabe que el dinero fuerte dice Dime cari, dinero, salas de meas A los cuantos tremos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver en el bosque como ella Porque yo no quiero saber de su vida Recordar esos besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Vuelvo muy loco Me la sigo queriendo Me la sigo queriendo Yo no sé queriendo Yo me despido Yo me despido Yo me despido ¡Alce que invita! Y así llegando Ya Y son los recodidos ¡Vamos! Viene la segunda parte, acá se lo ponen y dicen. Bien. Dime, Karen, dígelo. A los cuantos de vos, no olvido de ella. Viene la segunda parte, acá se lo ponen y dicen. Y que el chico canta Querétaro. Quiero ver, mejor que no vuelva, porque ya lo quiero. Saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. Abra de su vaso, yo la sigo viendo. Porque como un loco, la sigo queriendo. La sigo queriendo. Oooo, ooo, ooo. ¡Gracias! ¡Ajúdese, mamá! Viejo, ya está cantando una rola.